Continuamos con el evento de Halloween para poder acceder a la mansión embrujada. Recuerda que antes de hacer todo esto tenemos que hacer la primera parte, la cual no existe como tal porque lo metí en el video de la actualización. Pero básicamente y en resumen tenemos que hablar con Sabrina la Bruja para que nos ayude a acceder a la mansión embrujada. Por lo cual necesita que le ayudemos a buscar un libro que está perdido en el granero, el cual se encuentra en esta parte. Una vez que encuentras el libro lo tienes que agarrar y dárselo a Sabrina la Bruja. Y posteriormente tenemos que esperar un día de la vida real para que Sabrina la Bruja pueda traducir este libro y nos dé una poción para que podamos acceder a esa mansión y podamos hablar con un fantasma. Pero bueno, una vez hecho la primera parte y haber esperado un día completo, ahora sí podemos venir con Sabrina la Bruja y hablar con ella de nuevo. Así que nos acercamos con ella y le damos en hablar. Aquí nuevamente me adelanté un poquito porque quería ver si salía en español y si sale en español. Pero bueno, básicamente en un cartelito atrás dice que ya pudo traducir ese libro, pero que necesita de nuestra ayuda nuevamente. Y dice que le hagamos una poción que consista en algo pesado. Y ya nos dice que adiós. Y básicamente quiere que hagamos una poción con un globo. Y para conseguir el globo, pues justamente lo tenemos de este lado. Únicamente lo agarramos y vamos al caldero que se encuentra en la parte de atrás. Y ya únicamente le damos aquí en usar y nos va a dar esa poción. Una vez que tengamos la poción, regresamos con Sabrina la Bruja y le damos la poción. Le damos en hablar y nos dice, eso es, esta es una poción de levitación. Es el primer efecto que necesitamos. Y le damos en continuar. Y ya pensé que iba a estar en español. Pero bueno, dice más o menos que necesita algo como pesado y ruidoso a la vez. O algo así decía. Pero bueno, básicamente necesitamos la sierra eléctrica que metieron el día de ayer en la actualización. Y para conseguir esta sierra eléctrica, vamos a ir aquí a la mochila. Después vamos a ir aquí a herramientas. Y justamente la tenemos de este lado. Si tú la tienes bloqueada, recuerda que primero la tienes que comprar y después agarrar. Y así la vas a desbloquear automáticamente en tu mochila. Pero bueno, le damos un clic. Y se nos va a poner en la mano. Y vamos a regresar acá al caldero. Y vamos a hacer esa poción. Así que le damos en usar. Y listo. Una vez que tengamos la poción, volvemos a regresar con Sabrina la bruja. Así que le damos en hablar. Y dice, wow, una poción de encantamiento. Es la poción correcta, pero la mezcla no es la que esperaba. Parece que algo está mal. Necesitaré investigarlo más. Y después nos dice, vuelve más tarde. Esto me llevará algún tiempo para resolverlo. Y listo. Ya tenemos la parte 2 completada. Y ahora tenemos que esperar a la parte 3. Que yo creo que se viene el día de mañana. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y sobre todo, que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si fue así, puedes dejar tu like para más videos de este tipo. La verdad, me está encantando bastante este evento. Ya quiero entrar a esta mansión embrujada. Y ver qué tanto nos están ocultando ahí. Pero creo que le están haciendo bastante de emociones. Se pasan. Pero bueno, cuando se sepa más información sobre este evento. O se dé a conocer la parte 3. Se los haré saber en un próximo video lo antes posible. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Y sin nada más que decir, adiós. Hasta la próxima.